Contingencia. Conversación. Opinión. Actualidad. Aquí comienza Perfiles Ciudadanos. ¿Cómo están? Muy bienvenidos en esta oportunidad. Tenemos un gran entrevistado en nuestro canal con quien vamos a compartir algunos minutos. Y por supuesto poder conocer más acerca del trabajo que desarrolla su cartera. Estamos junto al director ejecutivo de FOSIS. Yo quiero dar la bienvenida a Andrés Santander que está junto a nosotros. ¿Cómo está? Muy bienvenido a CNC, canal de Noticias Colchagua. Muchas gracias. Gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos están viendo. Bueno, nosotros en varias ocasiones hemos hecho muchas entrevistas y algunas notas en relación al trabajo que desarrolla FOSIS. Pero siempre es muy importante poder explicar a la gente, explicar a nuestros televidentes en qué consiste la principal labor y a dónde apunta el trabajo de FOSIS. Mira, si uno lo pudiera resumir en pocas palabras, la verdad es que FOSIS es una institución que nace en 1990 precisamente para hacerse cargo de la superación de la pobreza. Entonces, todos nuestros programas, toda nuestra oferta programática tiene que ver con eso. Tenemos distintos tipos de programas, pero el denominador común es que apuntamos a entregar herramientas a las personas, a las familias, a las comunidades para mejorar su calidad de vida, para salir de la pobreza, para salir de la vulnerabilidad. Y en eso nos centramos. Entonces, son distintos instrumentos, pero todos con este objetivo común. Bueno, en varias oportunidades nosotros también hemos podido conversar junto al director regional del impacto que tiene el trabajo que FOSIS desarrolla en las diferentes comunidades. A nivel de región tenemos 33 comunas, todas ellas favorecidas de una u otra forma con el trabajo que ustedes desarrollan. Sí, es que tenemos distintos tipos de oferta programática, como te decía, y la idea nuestra es trabajar muy en conjunto con los municipios, que son también instituciones que están trabajando en el territorio, que están trabajando en el terreno. FOSIS trabaja muy coordinadamente con ellos y en nuestra oferta programática intentamos que las distintas personas, a través de sus distintas motivaciones, a través de entrega de herramientas de distinto tipo, puedan tener estas oportunidades que tienen que ver con el objetivo central del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que es que las personas, las familias, las comunidades puedan mejorar su calidad de vida, puedan tener estas oportunidades para surgir, para llevar adelante sus sueños y en eso estamos. Hemos estado haciendo este recorrido hoy día por la provincia de Colchagua, ayer también estuvimos en distintas comunas y la verdad es que hemos visto distintos sueños, emprendedoras, emprendimiento comunitario. Estamos avanzando en eso porque es, como te decía, parte de nuestro rol de estos 26 años que ya tiene FOSIS, pero particularmente lo que nos ha pedido la presidenta para estos cuatro años. Director, ¿y la gente logra percibir el gran trabajo que ustedes desarrollan? ¿Aprovecha las instancias? En oportunidades también hemos participado del cierre de programas importantes como, por ejemplo, de habitabilidad, de autoconsumo, que son programas que yo creo marcan un poco el tema social y muy fuerte. Sí, por eso te decía que tenemos distintas cosas, claro, en habitabilidad, hemos avanzado bastante en trabajar con la gente para el mejor uso de los espacios, para el mejor uso de la energía, que tiene que ver con el ahorro. Estamos en programas de autoconsumo, tenemos unos programas preciosos como el Vive tu huerto, donde estamos en colegios vulnerables con niños, para que ellos aprendan lo importante que es, por ejemplo, el cultivar, pero al mismo tiempo la alimentación saludable, estamos con programas de educación financiera para que las personas, los niños también, tenemos programas para adultos y para niños aprendan a tomar buenas decisiones financieras en su vida en un país que tiene tantos problemas de endeudamiento. Estamos haciendo también nuestra línea de emprendimiento, no tenemos emprendimiento individual que emprendimiento comunitario, estamos con el programa más territorio que un programa de acompañamiento a las organizaciones sociales, en la lógica de fortalecer tejidos sociales, etc. O sea, estamos desplegando toda nuestra afecta programática, como bien tú dices, las 33 comunas de la sexta región, pero el denominador común es ese, queremos ser una institución que acompaña estos procesos de mejoramiento de calidad de vida y estamos muy comprometidos con eso. Bueno, en el marco un poco del trabajo que se está desarrollando por estos días y esta gira que partió precisamente este jueves con usted acá en lo que es Pichidegua, sabemos determinando lo que son procesos de capacitación de este programa Más Territorio. Cuéntanos un poco más al respecto en qué consiste y a dónde apunta. Mira, el programa Más Territorio es un programa que estamos ejecutando desde el año 2015, partió el año pasado como un piloto en seis comunas de Chile y este año ya estamos en 21 comunas, una de ellas en la sexta región acá en Pichidegua, básicamente un programa que apunta al acompañamiento sociocomunitario, es decir, en un determinado territorio de la comuna que es definido por el alcalde conjunto con FOSI, nosotros trabajamos ahí con todas las organizaciones y con toda la comunidad en la formación de mesas barriales y también de mesas institucionales para construir planes de desarrollo local que nos hagan trabajar con ellos lo que son las prioridades para mejorar su entorno, para mejorar su calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo potente de esto? Que estos diagnósticos no se hacen en una oficina, en Rancagua o en Santiago, no están hechos por técnicos que están ellos viendo cuáles son los problemas que tienen las personas, sino que no. Se trabaja con ellos en mesas comunitarias en donde es la propia comunidad la que define sus prioridades. Tenemos ahí incorporado un fondo que es un pequeño fondo comunitario para iniciativas que se le ocurran a la misma mesa y que ellos mismos las priorizan, pero también una construcción de un plan de mediano y largo plazo de distintas cosas que ellos creen que son prioritarias y que obviamente nunca un gobierno, nunca un municipio va a estar en condiciones de financiar todo al mismo tiempo. Alguien tiene que priorizar. Nosotros creemos que los indicados para priorizar son las propias personas que viven en ese territorio y construimos este plan de desarrollo local para que luego el FOSI pueda interlocutar con distintos actores públicos de la región o de la provincia para irse haciendo cargo de los distintos problemas en los tiempos que la gente ha definido. Entonces, un programa muy potente que apunta de lleno a lo que es la participación comunitaria real en donde hemos tenido gran colaboración por parte del alcalde del municipio. De hecho, ayer estábamos certificando 19 funcionarios municipales que precisamente fueron capacitados en este caso en un convenio del FOSI con la Subdere y con la Universidad de la Frontera, que eran los capacitadores, para que comprendan estos modelos de intervención sociocomunitaria y puedan al mismo tiempo la municipalidad tener el expertise para que esto sea una acción permanente. Perfecto. Es interesante también poder conocer lo que aconteció en la comuna de Plasilla, donde sabemos que a través de un programa que es bastante motivacional también, se logra desarrollar el trabajo de FOSI. Sí, ahí estamos hablando de temas de emprendimiento, en donde, bueno, tenemos tanto emprendimiento comunitario, que tiene que ver con Yo Emprendo en Comunidad, donde un grupo de personas se organiza para llevar adelante un determinado emprendimiento y también tenemos una jornada donde estamos partiendo con todos los programas del año 2016, que ya, porque todo esto tiene un proceso, a nosotros se nos asigna un presupuesto año a año, nosotros licitamos estos recursos, ubicamos a los usuarios que tienen un proceso de postulación y después viene el proceso en el cual se le entregan todos los elementos de capacitación, se ayudan a construir sus programas de trabajo, sus sueños, su emprendimiento y luego eso se financia y se acompaña para que puedan seguir adelante. Nosotros hemos tratado de hacer todo un proceso que venga desde el emprendimiento semilla, el acompañamiento, el emprendimiento avanzado, o sea, queremos estar lo que más podamos cerca de las personas para que puedan efectivamente llevar adelante todos estos proyectos. Bueno, nosotros hemos seguido bastante de cerca lo que acontece también en otra comuna de Conchagua, como es la comuna de Palmilla, donde en el sector de Aguasanta se está trabajando un proyecto y lo hemos dado a conocer a través de los distintos medios de comunicación local, se está trabajando también un proyecto bastante importante con la comunidad, donde se han sentido muy motivados en este trabajo, tanto de poder crear estas plantas medicinales, como también trabajar otra área totalmente distinta, como era el mejoramiento de la cancha que ellos tienen. Mira, ese es un fondo idea, nosotros tenemos un instrumento que se llama fondo idea, que se asigna a determinados proyectos y es precisamente para ir validando las metodologías que nosotros tenemos de trabajo. Y esto todo tiene, disculpe, director, y esto todo tiene, me imagino, todo está bastante bien regulado para saber a quiénes se destina o, por ejemplo, cómo llega a una localidad como Aguasanta. Sabemos que este programa, y que está a través de Fondo Ideas, se trabaja en muy pocas comunas y en muy pocas localidades de la región de O'Higgins. Sí, lo que pasa es que particularmente el Fondo Ideas tiene como lógica central lo que es la innovación social. Entonces, busca que nosotros probemos cierta metodología. Entonces, como el gobierno de la presidenta, Michelle Bachelet, nos encargó particularmente al FOSI recuperar con mucha fuerza lo que es el trabajo sociocomunitario, el trabajo en el territorio, antes de llegar con el programa Más Territorio, probablemente tal que está en Pichidegua, se hizo este Fondo Ideas que tiene un poquito la misma lógica, que es acompañamiento a la comunidad, en donde los recursos que hay, ellos deciden en qué invertirlo, en qué gastarlo. Entonces, después de todo este trabajo, ellos decidieron con estos recursos, mira, vamos a hacer esta inversión en la infraestructura deportiva o vamos a hacer una determinada cosa. Entonces, la lógica es empoderamiento, la lógica es tejido social, la lógica es que las organizaciones se puedan, y la gente se puedan organizar para resolver los problemas que les son comunes. Perfecto. Y saliéndonos un poquito de lo que ha sido esta gira, que ha sido bastante intensa, con tantas cosas interesantes en nuestra región de O'Higgins, comentar un poco lo que se viene para este segundo semestre, ya de este año 2016. Me imagino que los lineamientos de FOSI son poder cumplir las metas que se han establecido y poder culminar de mejor manera y lo máximo posible este año 2016, ya en esta segunda etapa. Sí, mira, pasa lo siguiente, lo conversábamos con el director regional, uno cuando viene a la sexta región, yo trato de ir toda la semana a terreno, hoy toda la semana yendo a distintas regiones, tiende a ir a Rancagua, tiende a ir a San Fernando, entonces le pedimos en esta ocasión al director que pudiéramos hacer una gira un poquito más amplia. Ya, descentralizar un poco lo que es la región también. Y es lo que hemos querido hacer. Yo sé que el FOSI como entidad regional está en las 33 comunas y tenemos un director además súper activo que la recorre permanentemente, pero también es bueno que cuando nosotros venimos como dirección ejecutiva también podamos conocer ese trabajo más específico. Ha sido una gira súper bonita, hemos estado ayer todo el día y hoy día también vamos a estar hasta la tarde recorriendo distintas comunas y distintas actividades de FOSI. Y por cierto, para el segundo semestre tenemos un desarrollo pensado en todo lo que ya se diseñó el primer semestre. O sea, todo nuestro proceso de postulación y todo nuestro proceso de focalización se hace a fines del año anterior, es decir, a fines del año 2015 y el proceso de postulación propiamente tal los primeros meses del 2016. Por tanto, ya el segundo semestre es solamente la ejecución de las distintas líneas programáticas y esperamos, tal como fue el 2014, 2015, esperamos terminar muy bien, no hemos preocupado harto de que esta sea una gestión eficiente, que cumple con todas las metas, que logra desarrollar el 100% de su ejecución presupuestaria y todo eso lo hacemos más allá de las metas institucionales, lo hacemos porque sabemos que estamos trabajando con personas de carne y hueso, con familias, con comunidades que están esperando esta oportunidad. Entonces, intentamos hacer las cosas de la manera más eficiente posible, no con nosotros, sino que porque sabemos que hay gente que está esperando que nosotros hagamos bien nuestro trabajo. Perfecto, director. Yo le quiero agradecer su visita acá, a nuestro canal, a nuestra zona, destacar el trabajo que FOSIT desarrolla y, por supuesto, nosotros vamos a seguir bien atentos a cómo continúan estos últimos meses ya del año 2016. Tenemos una muy buena relación con el servicio, siempre nos están comunicando frente a las actividades y acciones que ellos tienen en la región. Así que nada más que agradecer y desearles mucho éxito. No, mira, yo también te quiero agradecer porque los medios de comunicación para nosotros son fundamentales porque contar lo que estamos haciendo para que también otras personas que a lo mejor no se han acercado a FOSIT vean que aquí hay un espacio, hay una oportunidad. Así que invitarlos a que conozcan lo que es FOSIT a través de nuestra página web, a través de nuestras oficinas regionales. Ya este año, como te decía, tenemos todo el trabajo en marcha, pero el próximo año vamos a tener, obviamente, un nuevo proceso de postulaciones. Así que a las personas que crean que nosotros trabajamos con la gente más pobre, con el 40% más pobre de la población y por tanto a todas estas personas que tienen ganas de surgir, que tienen sueños, perfectamente nosotros estamos en disposición de recibirla, de atenderla y ojalá de poder acompañarla en este proceso de mejorar su calidad de vida. Perfecto, muchas gracias. Andrés Santander, entonces, fue nuestro entrevistado en esta oportunidad para CNC, director ejecutivo de FOSIT entregándonos importantes informaciones de las entidades que desarrolla este servicio en OJIT. Y eso fue todo por hoy. Alejandra Sánchez nos invita a reencontrarnos, a conversar en una próxima edición de Perfiles Ciudadanos. ¡Suscríbete!